Y pedirle a un amigo que venga a tocar una serenata conmigo Y pedirle a un amigo que venga a tocar una serenata conmigo Es una fruta madura, Jujuy, es un jazmín encendido Y tal vez un ramito de estrella de luz, una campanita de plata A Jujuy es la samba, le quiero cantar Con toda el alma ¡Bravo! ¡Bravo! Ahora recién porque hay que trabajar Ahí, ahí, ahí Nos culpan los otros, ¿viste? Sí, 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 ya me dijo Ya sabía eso, ¿no? ¡Bravo! 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 Y pedirle a un amigo que venga a tocar una serenata conmigo Y pedirle a un amigo que venga a tocar una serenata conmigo Y pedirle a un amigo que venga a tocar una serenata conmigo Es una fruta madura, Jujuy, es un jazmín encendido O tal vez un ramito de estrella y de luz, una campanita de plata ¡Bueno! A Jujuy esta samba le quiero tocar Me gusta Jujuy con toda el alma ¡Bravo! ¡Bravo!